Allí en Palestina, la situación en la franja de Gaza se agudiza con bombardeos perpetrados por el régimen de Israel y que se extienden al norte y al sur de Gaza. Por eso, vamos allá. Nuestra colaboradora nos cuenta en detalles en el sitio lo que está pasando ahorita. No hay un lugar salvo en Gaza. Prueba de ello que todo ha sido expuesto a los ataques israelíes. Atacaron hospitales, escuelas, mezquitas, edificios residenciales. Incluso la gente que ha abandonado sus casas en el centro de Gaza para estar a salvo han sido atacados. Hoy tenemos la historia de una familia que se desplazó hacia Aldeir, Aldalá, para estar a salvo y allí fueron atacados. Vamos a hablar con Ola. Dime, en resumen, qué fue lo que les pasó. Estábamos en nuestra casa en Alcarama. Somos habitantes del norte de Gaza. Cuando el norte de Gaza fue amenazado, nos preguntamos a dónde ir. Nos dijeron que el sur de Gaza era la parte más segura. Nos fuimos para allá. Dejamos a Alcarama y fuimos al sur. Alcarama fue atacada. Claro, salimos antes de que empezaran los bombardeos. Lanzaron fósforo y allí nosotros salimos. Fuimos a casa de mi familia en el sur, en Aldeir, Aldalá. Y allí nos quedamos unos cuatro o cinco días. Luego la casa de nuestros vecinos fue bombardeada y destruida. Fue la masacre de Al-Juda. Los bombardeos alcanzaron la casa de mi familia que sufrió algunos daños. Aquí cayeron varios mártires y heridos. En la casa durante los bombardeos había mucha gente desplazada. Casi 50 personas que vinieron a refugiarse. ¿A dónde iban a ir? Habían ancianos, jóvenes, adultos, mujeres y niños. Quiero que me cuentes quiénes fueron los heridos de tus hijos. ¿Cuántos hijos tienes? Explícanos cómo fue la herida de tu hija, Agara. Yo tengo cuatro niños. Bara tiene 12 años. Fue herido. Estaba en el baño realizando la ablución. El baño explotó estando él adentro. Todo su cuerpo tiene heridas. Sus manos, sus piernas, su cara. Gracias a Dios, Dios lo dejó vivo. Tengo a Agar, que se nos perdió. Está bajo los escombros. La hemos buscado y la casa se estaba incendiando. Tuvimos que apagar las llamas con las demás personas para poder sacarla. Ella estaba con su primo, que tiene su misma edad. Gracias a Dios, la pudimos sacar y tenía una lesión grande en la cabeza. Su cabeza estaba llena de esquirlas. Tiene una pierna fracturada y varias esquirlas en todo su cuerpo. Bueno, ¿cuál es el mensaje al mundo occidental que nos está viendo ahora? El mensaje es claro. Este es el mensaje. Más claro no puede ser. Tengo una sola palabra. Solo me queda Dios ante los que no están haciendo esto. Se lo digo primero al mundo árabe y después al mundo occidental. Bueno, fíjense ustedes. El Instituto...